El Hibloid Bendito sea el Padre de Dios Bendito sea el Loco jugo del fruto más sagrado Esprimido por su Hibloid Mi Padre Santos aquí Me veneramos sobre todas las cosas Amorión, beberé el Agua de Belón La gracia más deliciosa Compeada con amor por el Sacro Corazón Por el social y fecura Nuestra ser inagotable Del solo movimiento me da mi Señor Bendito sea el Poder de Dios Gracias a todos los dolores heridos De tus santas a mí Absorga si me afecta El de cien de la vida Ese es el Poder Ese es el Poder Maño ritual El flujo de las Veras del Dios Daros el Poder De tu divino plasma En la crítica evolucionada Un estado de la vida Pásico Me he escogido el prensa y madre De la copa y calciuro de Próxim Ante los milos de Inescrutables De la feintima de Inescrutables Yeeeee 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 Gracias Gracias.